Somos las chicas de... ¡Alma Bella! De Nilverguara Y en instantes iniciaremos nuestro show aquí en el Hotel Sheraton Alma Bella Nilverguara Cobarde Qué ganas de dañarme y mentirme cada noche Cobarde Cobarde Yo te di mi familia, por ti daba mi vida, te burlas de mí ¿Por qué me pagas así y te revuelcas con esa maldita zorra? ¿Por qué me pagas así, así? ¡Mentiras! Lo único que dices son mentiras Que me quieres, que me amas todavía Son mentiras 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 Sigues siendo la misma porquería Que me quieres, que me amas todavía Son mentiras Son mentiras Estudio Virtual Sound Cobarde Cobarde Qué ganas de dañarme y mentirme cada noche Cobarde Cobarde Yo te di mi familia, por ti daba mi vida, te burlas de mí No te regreses No te regreses, que te lloré Porque eres un petino Y al final regresas conmigo Conmigo Mentiras Mentiras Lo único que dices son mentiras Que me quieres, que me amas todavía Son mentiras 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 Sigue siendo la misma porquería Que me quieres, que me amas todavía Son mentiras Son mentiras Son mentiras 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 Mentiras